Muy bien, estamos con Dennis Mamani, para Pachama Deportes. Hoy no se pudo, pero se jugó un partidazo. Dennis, muy buenas tardes. Buenas tardes. Es un partido complicado para nosotros. Lo hemos manejado el primer tiempo. Igual maneja el segundo tiempo, pero bueno. Cosas de fútbol, ¿no? ¿Qué te pareció, puesto que jugar con público de esta magnitud? Un poquito complicado, ¿no? La presión que también tuvieron, ¿no? La verdad, nosotros somos, creo que ya años, vamos años jugando al fútbol. Y para nosotros la gente no juega. Los que pasan somos nosotros. Bueno, creo que de una otra forma es importante para el equipo local que su gente venga a apoyarlo. De igual manera, invitar a la gente de ILAE para que nos apoye. Creo que hay un buen equipo. Faltan algunos jugadores que ojalá se acoplen al equipo. Y se puedan lograr los objetivos. Lo importante es que hoy quizás podía ser el marcador amplio para el equipo de KDG. Guardameta ha sido una figura, ¿no? Puesto que sacó hasta tres balones ya cantados en el tenis. Sí, bueno, creo que todos somos importantes en este equipo. Pero bueno, el arquero siempre ha sido figura. Desde la etapa distrital. Y bueno, es importante tener un arquero que nos dé la tranquilidad ahí atrás. Para, nada, sabemos el arquero que tenemos. Ahora, a voltear la página y prepararse, ¿no? Para el siguiente partido de local. Sí, nada, este partido ya pasó. Se vienen equipos complicados. Juliaca, el de Sabadero. Estamos con un buen equipo para sacar esto adelante. Muy bien, muchas gracias. Suerte en el siguiente partido de tenis. Muy bien. Ha estado tenis mamá. Y con nosotros jugador del equipo del Magisterio de ILAE. Ex Fuerza Minera, Policial Santa Rosa y el Guardameta. Por cierto, hoy nos sorprendió. Muy buenas tardes para Pachamá Deportes. ¿Qué decir? A la afición y la veña que puesto que ha estado atento a la transmisión. Muy buenas tardes para Pachamá Deportes. Buenas tardes. Con la entrevista de escena. Fue un partido duro. Y más acá a Sangro. A mí también le gusta el deporte, ¿no? Y el otro equipo también que la peleó, la peleó. Nosotros también la peleamos. Bueno, es un error. No había sido fútbol. Es así, ¿no? A veces se gana, se pierde. Pero en este caso nos tocó. Con una plaza complicada. A Sangro, has podido apreciar que una afición que ha estado apoyando desde el minuto cero. Pero lo importante es que te has convertido en la figura. Quizás podría ser un amplio marcador para el equipo sangarino. Sí. Bonita la gente también. Repleta, la verdad. Me sorprendido. Y creo que acá a Sangro le gusta demasiado el fútbol. Y sí, ese es mi desempeño, ¿no? Ese es mi trabajo como guardameta. Y yo estoy para apoyar al equipo, ¿no? Y se me hizo, ¿no? Coméntenos un poquito, quiere conocer a la gente a Sangarina, a la afición puneña. ¿Tú cuándo inicias como guardameta? Sí, esto va por parte de mi padre, que también le mando saludos a mi madrecita también. Que ahí, este... Bueno, mi padre no fue referente a que yo fuera guardameta. Esto comenzó desde el colegio. Y ahí, el mismo colegio, este... Me acopló a su equipo y yo, con ganas, con entusiasmo, pues yo seguí adelante así, formándome como guardameta. Pero es proveniente de... De Ilave. Ilave mismo. Ilave mismo. Ilave mismo. Un orgullo para, en este caso, para la provincia de Collao, que tiene al guardameta. Y, ¿qué decir? A la afición que ha estado viendo también, a ver, para toda la afición puneña. Sí, este, nada. Solo decir que nos quedan más partidos. Botear la página y preparar para el segundo. Prepararnos, prepararnos duro, así que esto aún continúa todavía. Muy bien. Gracias. Muchas gracias. Felicidades.